Tenemos un gobierno indolente y sus funcionarios que lo rodean, pues son la caracterización perfecta de aquello. Le preguntaron al gobernador del Guayas, Vicente Aguad, sobre lo que ocurrió en Durán, asesinadas seis personas. Él dijo, no podemos estar de niñeros atrás de todo el mundo. Señoras y señores, desde Sin Curbata exigimos la renuncia a este señor, ya sea voluntaria o que le llegue a los oídos del presidente Novoa, que sepa que esta gente es la que lo rodea. O sea, prácticamente tienen que pensar como él para poder estar en esos cargos estratégicos. Que sepa, señoras y señores, que Ecuador se cansó, se hartó este tipo de funcionarios, que se creen la gran cosa, pero cuando llegan a los cargos no hacen absolutamente nada. Además, amigos y amigas, el tema de la unidad de las izquierdas empieza a resonar, empieza cada vez a traer más criterios, comentarios, el correísmo, anticorreísmo y señoras y señores, también tenemos la actualización de lo que está pasando en Venezuela. Así que amigos, si no lo han hecho, les invito a que les pongan me gusta, suscríbete al canal, comenta, opina, comparte y para entrar fuerte tenemos al gobernador del Guayas. Si estás sentado, agárrate. Si estás comiendo, date una pausa, toma agüita primero para que resbale y te caiga suave, porque te puedes atorar con estas declaraciones de terror. Veamos, por favor. En lo más mínimo, en lo más mínimo, un fracaso. ¿Por qué? Uno fue a un espacio privado, punto número uno. O sea, no podemos esperar que tener el policía dentro de un espacio privado, estar cuidando a la persona antes de que vayan a dormir, o que vean qué están haciendo, o que si vas a tomar y no te vas a disparar con tu amigo. Eso es algo que no podemos estar cuidando, no podemos estar de niñero. Nosotros estamos para imponer el orden público a través de las fuerzas del orden, de acuerdo a una planificación y demás. Punto número uno. Punto número dos, los números son claros. La rendición de cuentas o lo que ocurrió ayer, tanto en la asamblea que se mostró, es algo público, y así mismo como en los informes que están dando el bloque de seguridad todos los lunes son sumamente claros, concisos y precisos. Se está transparentando las cifras y se está diciendo, mira, esta es la mejoría, así estamos avanzando. No solamente en el mes, no solamente en Durán, es en el país y a lo largo del año, o sea, ha sido todo en los últimos meses, eso es importante. Y no solamente, como lo mencionó el ministro de Defensa en la entrevista, no solamente se redujo la violencia, sino que la parte más compleja e importante es que se cortó una tendencia a la alba. Si están las cosas como estaban avanzando, está un promedio de tasa elevada, si no me equivoco es a 64 o 65 muertes cada 100.000 habitantes. No solamente se pudo frenar esa tendencia, sino es acelerar, sino ahora se espera una baja, es completamente hacia abajo de lo que se tenía la tendencia. Ese es un factor mucho más relevante que simplemente cómo se está conteniendo. Se ha reducido y se cortó esa tendencia, que era sumamente alarmante. Eso es un índice que hay que tener bastante en cuenta. Y ya lo mencionó el ministro de Defensa en una de sus entrevistas muy alentadores. Tenemos mucho por trabajar, como les dije, temas estructurales no cambian de la noche a la mañana, pero vamos avanzando, que es lo importante. Ya lo mencionó la ministra, tenemos el mes, ha sido el menos violento que fue el mes de julio y estamos avanzando. Vuelven a repetir la misma mentira, dice un viejo dicho, mentira que se repite mil veces y se convierte en verdad. Solamente que les falta, ¿qué? 998 veces para seguir repitiéndola. Al inicio, ¿no? No podemos estar pendientes de todos. Cuando duermen, cuando va a pasar algo, ellos no tienen control de nada. Ellos tienen control cuando ya pasan las cosas, las desgracias. También dice que no se podía controlar porque era un tema de un espacio privado. Ah, bueno, o sea, por eso es que están pasando todas estas cosas. No las vacunan, los espacios privados, las empresas privadas. Ojo, y siendo el presidente Novoa del sector privado. Ojo, mire cómo el propio empresario les clave el cuchillo y los traiciona. Luego el señor dice, el gobernador del Guayas, que como ya lo dijo la ministra, julio fue el mes más tranquilo. ¿Cómo es que dijo? Su defensa, una de sus entrevistas, muy alentadores. Tenemos, vamos avanzando, que es lo importante. Ya lo mencionó la ministra, tenemos el mes, ha sido el menos violento. El menos violento. Vamos con los detalles. Para febrero de 2024, la reducción de muertes violentas fue considerable. Y ese mes a la fecha es el que se registra como el menos homicidios. No julio, como aseguró la ministra. Es más, julio se registra como el segundo mes con mayor número de muertes violentas de lo que va del año 2024. Cuatro, únicamente detrás de junio. Estos son los datos por mes de muertes violentas en el país. Ojo, no son números que me saco del bolsillo, de los lentes, no sé. Son números reales. Y según esto, julio no es el mes con menos violencia. ¿Qué les pasa? O sea, no sé de qué le están preguntando entre ellos. Entre ellos, no sé, amigo, secretaria, chimichurri. ¿Usted cuál cree que es el mes más tranquilo? Ay, julio porque la fiesta es juliana. Ah, bueno, entonces digamos eso. Se sacan los datos de no sé dónde. Pero bueno, ¿qué dice por acá? Conflicto armado interno. A la cabeza también se encuentra el ministro de Defensa. ¿Alcanzó una inversión en este 2024? Tú dirás, ¿cuánto? Bueno, si ya vamos por julio de todo el año, tiene que ir 50%. No sé, digo, ¿no? Para más o menos ir viendo las cifras. No, 2% nomás. 2% nomás. ¿Qué se ha hecho? No sé. Militares en las calles ya no se ven. Ahí están jugando a boli. Haciendo flexiones. Bravos cuando los sacan a las calles. Contentos cuando hay elecciones. Porque ahí sí los vemos a todos parados. Señor, ¿dónde me toca votar? Allá en tal urna. Porque nada más para eso me sirven. ¿Están en las fronteras? Ok. ¿Y en la ciudad? Ya está la consulta popular aprobada. No me pueden venir acá a decir es que... A ver, pues, ciudadano, no se puede tener a los militares en la ciudad con la policía. A ver, párame en carro, ¿ah? Aguántame un chance. Soy el ciudadano. Voté en la consulta popular que vaya y se intervenga los militares junto a la policía. Y ahora, ¿qué vas a decir? Pechundos. Si se dan cuenta, vagos. Son unos reverendos vagos. Sigamos, por favor. Tema Venezuela. Elon Monks llama burro a Nicolás Maduro por Twitter y lo reta a medirse con él en una pelea. Esto le dijo, pues, Nicolás Maduro días atrás. El primer día después de que ya se supo los datos oficiales sobre las elecciones de 2024. Donde lo dejaban, pues, ganador a Nicolás Maduro. Conmigo se seca. Quien se mete con Venezuela se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Donde quiera. Se mete conmigo. Bueno, esta era la invitación. Vamos a darnos donde quiera. Elon Musk. El mismo Elon Musk le acepta el reto y le dice a través de Twitter, como está viendo en pantalla. Es todo un show, la verdad. Esto cayó tan bajo en un show. Dios mío, lindo. Dice, acepto. Si gana, si gano, el renuncia como dictador de Venezuela. Si gana él, si gana Maduro, le doy un viaje gratis a Marte. ¿Qué dijo Maduro en este caso? Vamos a darnos. La gente se alarmó con esto que estaba viendo en todas las redes sociales y todas las redes sociales puestas por Elon Musk, por Zuckerberg y por TikTok para transmitir violencia. Si te gano, Elon Musk, te acepto el viaje a Marte. Pero te vas conmigo. Elon Musk. Pero te vas conmigo y le dice, nos vamos a Marte. Bueno, digamos. Ecuador no se queda atrás y Daniel no voy a andar pensando en cómo rayos soluciono lo que pase en Ecuador. Él se no está pensando en Venezuela. Vaya, vaya, también quieres un boleto a Marte también, Daniel. Están ofreciendo boletos gratis. Monk, Maduro, también quiere estar Daniel no voy a, como pasajero, en ese avión rumbo a Marte. Dice y envía un comunicado. Presidencia de la República. Tras las denuncias públicas de la grave crisis democrática en Venezuela y la evidente manipulación de resultados del proceso electoral en este país, ya lo hace como una aseveración. El gobierno de Ecuador expresa su reconocimiento a Edmundo González como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela. Empezamos con los típicos reconocimientos. La vieja política intentó con fraude e irregularidades usurpar el resultado real del proceso de escrutinio, por lo que este reconocimiento de Ecuador se fundamenta en el respeto a la legítima voluntad del pueblo de esta nación, expresada con contundencia en las urnas y sostenida por el pueblo con la movilización en las calles durante los últimos días. El respeto a la democracia, la justicia y la transparencia electoral no es una cuestión de ideologías. Se trata de principios. En estos momentos cruciales, decisivos, tenemos la obligación moral, sin espacio para titubeos ni tibieza, a decir a viva voz de qué lado estamos. Con orgullo decimos, Daniel Novoa, no nos metas en ese problema, por favor, porque este habla en nombre de todos y nos termina fusilando a todo el Ecuador. Con orgullo decimos, no estamos del lado de la indolencia. Lo que ocurre allá nos compromete a todos. Desde nuestro espacio haremos lo posible para evitar que la región se convierta en la cuna de la impunidad y el arrebato de los derechos de los ciudadanos. La voluntad de todos los pueblos no se toca, es sagrada. Por lo que Ecuador hace un llamado a la comunidad internacional a respetar el sacrificio venezolano y a sumarse en este esfuerzo por precautelar la decisión real de este país de volver a ser libre. Dios mío lindo. Opiniones, quiero que seas tú el que puedas responderle al presidente de la república. Mientras tanto, Estados Unidos hace lo mismo, también desconocen a Maduro, pero sí lo reconocen como presidente a Edmundo González, más o menos, igualito como pasó con Guaidó 2.0, como lo dice Rafael Correa. Y sí, porque fue un hazmerreír. Y aunque usted no lo sepa, quizás no está siguiendo las noticias o porque esto le parezca nuevo. Pues no, no es nada nuevo. Esto ya pasó y ocurrió con Guaidó y días y días después, cuando ya se descubrió que no era como estaban diciendo de que era un fraude. Las mismas palabras, el mismo discurso, créeme, no han cambiado nada. Es la misma película. Cuando ya mostraron las actas que certificaban el triunfo de Maduro. El mismo Estados Unidos le quitó el respaldo a Guaidó. El mismo Estados Unidos. Tú dirás, imposible Kevin, yo no te creo. Es en serio. Y está pasando entonces. Le dan el respaldo y cuando se sepa la verdad, le quitan el respaldo y se acabó. Estados Unidos seguirá con su vida y no le importa. Tan solamente son títeres porque al final lo que importa es lo que está bajo tierra. El petróleo, todo el gas que puedan ellos aprovecharse. Y yo te diré, ¿no? ¿Por qué no hacen todo un escándalo, por ejemplo, como pasa, no sé, Arabia Saudita, en estos países de Medio Oriente? Allá los derechos a las mujeres se violan a cada rato. Ellas ni siquiera pueden ni hablar ni vestirse, solamente se les ven los ojos. Por ejemplo, allá cuántas veces un presidente se ha reelegido. Hay dinastías y demás. Pero no dicen nada a nadie, sencillamente porque el recurso natural está dirigido directamente a Estados Unidos. Entonces, para que te des cuenta, cuando pasa esto y Venezuela dejó de que su principal comprador sea Estados Unidos, bueno, ahí empezaron los problemas. Básicamente para que lo entiendas de esa forma. Sigamos. Y de ahí todo el problema político. Pero sigamos con Ecuador. Y en este caso, Leonidas Isa fue abordado para que hable acerca de la unidad. ¿Qué pasa con la unidad? Por ahí escuchábamos a uno que no querían nada con el correísmo. Vamos a ver qué pasa por acá. Así que no he quedado en la política del recuerdo ni del odio. Y sinceramente, con todo lo que significó el gobierno de Correa, ya como persona, creo que las condiciones políticas, jurídicas de ahora, es imposible que pueda volver a gobernar. Pero ¿por qué tenemos que quedar en esa parcialización de ese momento? Creo en este momento debe, por ello en la reunión de unidad había dicho, debe todos los movimientos acudirla. ¿Acaso que dentro de Revolución Ciudadana no hay gente realmente de izquierda? ¿Hay gente dispuesta a luchar? Como lo mismo hay en los partidos políticos de derecha. Nuestra gente empobrecida están. Por lo tanto, invitamos a que un sector de todos los movimientos podamos pensar y repensar en este país. Y permítame, con esto finalizo esta pregunta. Este país no aguanta más el correísmo y el anticorreísmo. Vamos a las estadísticas. El 16% de la población dice que son anticorreístas. El 22% dicen que son correístas. ¿Y el 60% dónde quedamos? Creo importante que en esta polarización del correísmo-anticorreísmo, los únicos beneficiarios son los polarizados. Pero nos obligan a nosotros a tomar postura. En el momento que hablamos de la izquierda, acabas en el correísmo. En el momento que acabas en el anticorreísmo, acabas en la derecha. Por ello, la derecha lo que ha hecho en este escenario es homogenizar el pensamiento de la derecha. Ok, interesante. Interesante ese punto de vista que nos ofrece Leonidas Issa. ¿Pero qué quiere decir entonces? ¿No va a haber acaso un binomio de unidad de las izquierdas? Porque, ojo, si aparece Luisa González, ya tienes una izquierda, un correísmo marcado. Ella, por todos lados que la veas, es correísmo puro. Pero, si, no sé, va alguien distinto, porque no tenga ningún tipo de antecedente que tenga que ver con correísmo. Pero ahora vamos a ver un poco de un extracto de entrevista que dio Jimmy Jairala, él representando a la Centro Democrática. Yo creo que esto, más que un comentario, dejó expuesto. Fue un comentario que dejó expuesto a la izquierda, a toda esta unidad que se está dando, a este proceso que se empieza a dar. Dice acá, la única forma de que la izquierda gane las elecciones es evitar una segunda vuelta. O sea, demostrando que la izquierda no tiene más que ofrecer para la segunda vuelta. O gana en primera, rotundamente, y ojo, ni siquiera con Correa han podido. En ese tiempo de 10 años lo lograron una vez tan solamente, y el resto llegaron a segunda vuelta. Pero ahora, cuando llegan a primera vuelta, sí o sí, el correísmo lo gana, porque tiene un número bastante fuerte de voto duro. Pero para ella, para Luisa González, para el correísmo, no para el resto. No para los otros que están también, digamos, gravitando en medio de la esfera de la izquierda. ¿Ya? O están buscando que sean otras las figuras que ocupen la presidencia en este binomio para ir a las elecciones de 2025. Y algo así es lo que dice José Serrano. Bueno, él y Jimmy Jairala se proponen como nombres para ofrecer una candidatura que englobe a la izquierda. Escuchemos. Pero en cambio, la diferencia es que es una convocatoria, justamente aceptar una convocatoria para construir un proyecto mucho más colectivo. Esa es la perspectiva que tenemos. Entonces, en esa perspectiva uno tiene la obligación, este no es ningún sacrificio, servir al país. Pues vengo de una familia que ha servido al país toda su vida. Yo mismo he servido al país prácticamente toda mi vida profesional, mi vida adulta, ¿no es cierto? Entonces, servir al país es lo que me convoca definitivamente. Y eso puede ser efectivamente dentro de ese binomio, perfectamente. Porque volvemos a lo mismo, Fabricio, que le mencionaba hace un momento. ¿Por qué me convoca a incluirme en este proceso, insertarme en este proceso de construcción de una gran alianza para tener ese binomio de unidad y ganador en las próximas elecciones? Justamente porque el Ecuador no aguanta más con la violencia criminal. Y permítame decirlo así, hay que, no puedo yo ser un simple observador de este proceso, tengo que volver al ruedo político, ¿no es cierto? Porque veo que es la única forma en la que hay que volverle a poner el pecho a las balas a los criminales. Los criminales tienen que saber que nuevamente va a haber decisión política para enfrentarlos. Y decisión política quiere decir coordinar con la función judicial, volver a establecer un sistema de política público que la policía y las Fuerzas Armadas tengan una capacidad no solo de reacción, sino tengan una capacidad preventiva para lograr enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, a los lavadores de dinero, a los extorsionadores, todos los días. Esa tiene que ser una prioridad. Entonces, en esa perspectiva, pues, estoy en la obligación y también tengo la satisfacción y el honor, ¿no es cierto?, de nuevamente poner mi nombre a disposición de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, en este caso, en inicio, para buscar este encuentro de alianza y de construcción de este binomio de unidad, de unidad, de una tendencia ideológica, de una tendencia política. El propio José Serrano proponiéndose como candidato a la presidencia de esta unidad de las izquierdas. No sé si sería realmente bueno, no lo sé. ¿Qué dice Rafael Correa en torno a unidades, en torno a alianzas? Escuchemos. En política no toda unión suma. No hay nada más letal que el supuesto fuego amigo, pero nunca ha sido fuego amigo. No nos engañemos. Cierta izquierda es el partido más conservador. Está ahí para que no cambie nada. Es totalmente funcional al estatus quo. Se venden por un plato de lentejas. Les interesa su espacio de poder. Les destrozan todo por sus espacios de poder. No nos engañemos. En política no toda unión suma. Y tengan cuidado que hay cierta izquierda que es perniciosa. Se puede llamar izquierda, pero son los partidos más conservadores y son los mejores aliados de la derecha y guardianes del estatus quo. Ok, interesante. Punto de vista Rafael Correa. Y bueno, amigos y amigas, ustedes dejarán sus comentarios. Los voy a leer con mucho gusto. Voy a ponerles corazoncito. Póngale me gusta también al video si te informaste. Comenta, opina, comparte, suscríbete al canal, por favor. Por acá te dejo dos videos más para que te sigas informando y el botón de suscripción para que te unas a nuestra comunidad. Un abrazo. Nos vemos más adelante. Sigue la comisión de fiscalización en el tema juicio político contra la canciller Gabriela Sommerfeld. A ver si podemos estar en vivo. Un abrazo a todos. Chau.